En libertad, pero con una serie de medidas cautelares, quedó el comandante de carabineros Sergio Fuentealba, acusado de desacato, en el marco de una denuncia por violencia intrafamiliar que fue vista por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. La audiencia desarrollada en el Tribunal de Primera Instancia corresponde a una de las cinco crellas presentadas contra el uniformado que actualmente se desempeña como jefe de finanzas de la décima zona de carabineros. El abogado de la esposa del uniformado, Juan Fernández, indicó que dado el evidente estado de salud del comandante, lo que corresponde es enviarlo a la Comisión Médica para un análisis completo. Es una persona que claramente está con algunas de sus capacidades mentales afectadas en este momento, yo lo digo sin temor, yo sé que lo que corresponde de acuerdo a la normativa institucional de carabineros es mandar a este señor a la Comisión Médica. Nosotros no entendemos por qué no se ha enviado, hace más de dos semanas le preguntamos esto personalmente al general de zona, el general Carachón no lo respondió. Según el representante de la mujer, a pesar de la gravedad de los delitos que se ha imputado al comandante Fuente Alba, la esposa del uniformado no habría encontrado apoyo en carabineros. Incluso sin estar aún resuelta la pensión alimenticia, la mujer, que no tiene familia en la zona, habría estado a punto de ser desalojada de la vivienda institucional que compartía con el oficial. Lamentablemente, este ha sido un caso en que Carabineros ha prestado una ayuda que va más allá de lo razonable a este oficial y ha dejado absolutamente de lado el rol principal que es proteger a las víctimas. El comandante Sergio Fuente Alba, tras la audiencia, declinó prestar declaraciones y se marchó desde el tribunal en este auto Nissan Gris con vidrios polarizados, vehículo que, de acuerdo con las bases de datos de la aplicación Multidata, es de propiedad de la Dirección de Logística de Carabineros. Desconozco si el vehículo es de la prefectura, desconozco si el abogado es de Carabineros. Sería realmente un caso insólito que fuera un auto y que estuviéramos todos nosotros, con nuestros impuestos, pagando la defensa de una persona como esta. Por disposición del juez de garantía, Patricio Rondini, el comandante Fuente Alba quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, al domicilio institucional en que residen su esposa e hija y de porte de armas fuera de su lugar de trabajo. El oficial de Carabineros, además de esta causa, deberá enfrentar otras dos investigaciones por desacato. Una por presunto maltrato a su esposa, por la que se creyó en su contra al CERNAM y que se ventila en tribunales de Santiago, al igual que otra por presunto maltrato a su hija.